Hola chicos, bienvenidos al canal de Cristian1993 Estoy ahorita en la versión de 1.16 del minecraft Y he hecho estos spawners, como pueden ver Y este es el bloque de comando Y ya les voy a enseñar a como hacer spawner y bloques de comando en el minecraft Pero primero les voy a demostrar que estoy en la 1.16 Y como pueden ver, estoy aquí en la nether rotate O la ampliación del nether Y aquí tenemos a nuestros amigos Los zoglins Y aquí a los piglins Que son prácticamente la actualización de esta De este De esta partida De este mundo nuevo que ha hecho minecraft Y aquí tenemos el bloque de comandos A ver, para qué mostrarles 1.16 dice en mi navegador Está guardando, guarda a ver Por ejemplo aquí Y se llama mundo nuevo Y versión 1.16 Ahí como están Bueno, para conseguir el bloque de comandos Se obtiene de la siguiente manera Con el siguiente código Voy a dejar todos los códigos que he utilizado en la descripción del video Esperamos a que cargue Y esto sirve muy bien como para hacer granjas de experiencia Granjas de lo que uno quiera Simple, uno para obtener esto, para obtener el bloque Uno aplasta esto Así Y ya está Y te da el bloque aquí A ver, voto todos Pongo aquí Y me da el bloque Aquí lo tengo Perfecto Para conseguir el que se ponga el spawner Esto de aquí Es de la siguiente manera Como ven aquí tenemos un cuadrado que indica que es lo que vamos a buscar Que es lo que vamos a querer Aplasto el siguiente código Y para por ejemplo Si uno quiere que el Por ejemplo Se vaya hacia el lado derecho Uno coge y aplasta uno Y le ponemos una palanca Palanca Sacamos una palanca Con shift para abajo Así pack Y plug Y tenemos el Tenemos el spawner Si queremos que por ejemplo el spawner aparezca arriba Ponemos cero aquí Y aplastamos la palanca Y el spawner aparece arriba Que queremos que el spawner aparezca en la parte de abajo Le pones negativo Y pones aquí Y placa Aquí abajo aparece el spawner Si ven Que quieres que aparezca acá Simplemente uno coge y pone aquí Pone cero Y aquí pone Pone uno Y aplasta la palanca Y aparece acá Que quiero que aparezca al otro lado Pongo cero Y aquí menos uno A ver A ver Menos uno Sería A ver Cero Si menos uno Ahí Pack Acá Si ven Y así es como se consigue los spawner para las granjas de experiencia en el Minecraft A ver Por ejemplo Prácticamente esto de aquí Aquí va uno Dos Cuál es la palabra El tamaño de radiación del spawner es de ocho Bueno Uno A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Más o menos allí Y para abajo también lo mismo Para acá también vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y eso no ve diferenciado en En la cuestión de la Solamente por ser hecho por un comando Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Allí para acá Y lo mismo para el otro lado Vamos para acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Allí perfecto Y para abajo también lo mismo A ver Como lo ven Y bueno espero que les haya gustado el video Espero que comenten y se suscriban Les voy a dejar el Prácticamente el De esta cuestión lo voy a dejar en la descripción Todas esas cuestiones Y por ejemplo si uno tiene demasiados ítems Lo que uno hace es aplastar lo siguiente Así El nuevo Barra kill Es de otra manera Pones barra kill Por ejemplo yo voto Todo esto Y el barra kill es de otra manera De esta manera Y esto Bueno Esto de aquí se los voy a dejar Bueno Besitos Bye bye De esta manera Gracias ¡Suscríbete al canal!